Un infierno es tu cuerpo con el río, fuego Una tempestad se vuelve una caricia, me agrita Los temores junto a ti se olvidan Eres sangre que mueve mi vida, te amo Eres justo la medida del deseo, muero Cuando bríes veo el cielo dentro mío, vivo Te dan ganas de volar al saber que pasa el tiempo y aquí está Cariño mío, nunca pensé llegar a retener el mar No me imaginé cambiar el nombre a tanta soledad Por el tuyo, por el mío, cariño mío Solita mujer, soy un porcaro de estacha Soy esa fuerza que me da la libertad De tenerte aquí, contigo hasta el final Fuiste principio sin mañana Tan merecido a nadie, pobre y sin alma Y aunque no estás, tu recuerdo desnuda mi cuerpo en esta oscuridad Cada palabra se vuelve de silencio Hoy que no estás, tengo las manos muertas, las tendrías Y hoy que no estás, me dejaste con tu indiferencia tanta soledad Y el justo amar, algo de amar es sin sentido Hoy que no estás, hoy que no estás, nada es igual Puedes vivir tranquila, no voy a ser mezquina Te dejo todo en su lugar, bien ordenado Si a él me lo has quitado Todo lo demás, te lo regalo No me hace falta nada en este viaje Pues la tía ya se fue con equipaje Hoy te entrego al oro para morirme Pues mi vida es imposible Reemplázame, duérmete con él Grítame, clasera, yo te perdoné Esta vez he sido yo y te juro que ahora me arrepiento Y no creas que encontré placer en olvidar tu piel Ya fui un fracaso en otros brazos Y ahora tengo que decir lo que dijiste tú Amor, perdóname, yo soy tu amor infiel Porque no fuiste fiel Si pude perdonar, amor, perdóname Tratemos de olvidar que aún se puede dar Seremos dos paciencia Seremos dos pacientes Frente a mí que dirán Amor, perdóname Yo soy tu amor infiel Porque no fuiste fiel Si pude perdonar Amor, perdóname Te acuso de robarme la esperanza De continuar fingiendo que nada más De haberme disparado por la espalda Seré culpable yo de incumplimiento Por no ponerle fin a tu veneno Recuerda, oh, como loco es el refrán A tu olvido más olvido Hasta el mar llegó ese río Sentirás lo que he sentido Cuerpo y alma, fuego frío Golpes más o golpes menos Hasta aquí llegó el camino Vivirás como he vivido Siempre al borde del abismo He pensado tanto en ti Que quise regresar el tiempo A mi genuina A tu juventud O simplemente a verte junto a mí Sé que solamente loca Pude haber vivido tanto tiempo así Y crear un mundo incierto Con la fantasía de incluirte a ti Sé que a veces fui quicote Por pelear en vano Por querer vencer Sé que solamente loca Pude haberte amado Como yo te amé Es tu malicia en la que forma Una red que me sabe atrapar El cariño que mi ser no ignora Lestamente, suavemente me aprisionará Esta noche no lleno me haré Para hundirme en mi soledad Y olvidar ahogarme en tus caricias Y en mi ser de amar Lo sé Tu malicia no me dejará Seguirá viviendo aquí en mi piel Y mi alma tormenta Y mi alma tormenta La presiente que solo un milagro me liberará Ya no me duele Cuando camino en los lugares que pasamos Ya no me duele Cuando una amiga me pregunta Si aún Te amo Ya no me duele Cuando comparto tus caricias Tus abrazos Con los cariños Con los cariños En esas noches que me brindan otros brazos Ya no me duele Porque al final pude cerrar la vieja herida Ya no me deprime Porque ahora sé qué significas en mi vida Ya no me duele Porque asumí que yo jamás voy a olvidarte Porque es más fácil el poder volver a amarte Ya no me duele Puedo jurarte Puedo jurarte Puedo jurarte Ya no me duele Ya no me duele Ya no me duele Porque asumí que yo jamás voy a olvidarte Porque es más fácil el poder volver a amarte Puedo jurarte Ya no me duele Ya no me duele ¡Fuerte el aplauso para Ernesto Dimitru! Muchísimas gracias